Docentes locales de la facultad expusieron sus experiencias sobre la enseñanza de la lectura y la escritura. Básicamente docentes de primer año, si bien en el seminario participaron docentes de distintos años de las cuatro carreras. ¿Y qué cuestiones aparecieron? ¿Cuál fue el intercambio que se desarrolló? Bueno, a diferencia de otras facultades, como es el caso de agronomía y veterinaria, que habíamos solicitado la colaboración de docentes de esa facultad por su experiencia en el tema. En el caso de ingeniería, bueno, son actividades incipientes, pero bastante alentadoras, puesto que se trata de actividades que se están desarrollando en primer año, con perspectivas también de que luego se desarrollen en los años que siguen de la carrera, con lo cual tendríamos experiencias de enseñanza de lectura y escritura a lo largo de la carrera, como es lo que tendría que ser. Así que experiencias realmente muy interesantes, experiencias en la cátedra de física, en la cátedra de cálculo y de química para las carreras de mecánica, electricista y telecomunicaciones. Nos queda por delante reunirnos, más allá de compartir y conocer las experiencias, que era lo que apuntaba este seminario, reunirnos para ver cómo avanzamos en la enseñanza de la lectura y la escritura en distintas instancias de la formación. Por ejemplo, en la instancia de preingreso, con un curso que empieza en septiembre y que va de septiembre a diciembre, para estudiantes del secundario con intenciones de cursar alguna de las carreras de ingeniería de la facultad. Después también avanzar en la programación de alguna experiencia conjunta entre tutores y docentes en el marco de las acciones de ingreso en febrero y ver después cómo continuamos en materias de primer año, más allá de cálculo de física y de química.